¿Dónde están? Doug y yo nos vamos a casar en cinco horas. Sí, tenemos un problema. Perdimos Doug. Está bien si no quieres que yo vaya a su fiesta soltera, Doug. No, Alan, está bien. Tú eres mi familia ahora. Tú eres uno de los hombres. Si no vinieras, nos divertiríamos. Bien, gracias. Estoy emocionado. Y recuerde, lo que pasa en Vegas queda en Vegas. Excepto herpes. Que volverán con ustedes. Vamos por Phil. Adiós. Adiós. ¿Puedes por favor no estaciones tan cerca? ¿Qué? ¿Por qué? No se permite estar dentro doscientos de pies de la escuela. Oh, Chuck E. Cheese. ¿Qué es, señor? ¿Es el fin de semana? No te conozco. No existe. Estoy manejando. No es posible. Bien, cállate. Y maneja antes de que estos empeiones me preguntan otro. ¿Por favor? Por favor, por favor. ¿Por favor? No olvides el Rogaine. Rogaine. Sí. ¿Y no olvides usarlo? Usando de Rogaine. Sí. No meta en problemas. No meta en problemas. Acabamos de ir a Natvali. Es el E. Anvali. Es el E. Está mal visto. Como jugando conmigo en el avión. Estoy seguro de que es el E. Anvali. ¿Quién trajo este hombre? No debemos estar aquí. Estamos pagando para un suite. Podemos estar aquí. Y Allen, ¿qué estás llevando? Es un satchel, no es un man purse. No, es un satchel y Indiana Jones tiene un... Este lugar es bonito. Me gustaría pintar por Doug y Tracy. Espero que tengan un matrimonio bueno y tengamos una noche buena. ¿Qué pasó anoche? Phil, ¿estoy careciendo de un diente? ¡Dios mío! ¡Mi diente no está aquí! Allen, va a despertarse. Doug, tenemos que salir a Vegas. ¿Cuál bebé es qué? No puedo encontrar a Doug. ¡Encontré al bebé! Tenemos que encontrar a Doug. No podemos solo salir al bebé. Ok, lo tomaremos. ¿Qué es su nombre? Su nombre es Ben. No. Carlos. No podemos encontrarlo en algún parte. Solo tratan de recordar qué hacemos anoche. Aquí está tu coche, policías. ¡Oh Dios! No puedo creer encontramos en nuestra coche. Creo que está alguien en el baúl. ¿Quieren meterse conmigo? ¿Quieren meterse conmigo? ¿Quieren meterse conmigo? Nadie quiere meterse contigo. ¿No? ¡Empe, no! ¡Empe, no! No, no, no! ¡Gracias! ¡No, no! ¡Ah! 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 ¿Qué los tigres soñan cuando toman uncillas de tigre? Los que soñan mal en cebras, o alimere y en su chamellecatura No se preocupe de su cabeza que vamos a obtener de hoja y senil su cama libre Y vamos a encontrar nuestro amigo Taki, lo vamos a dar un amigo a un brazo Doggy 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 Pero si has sido asesinado por los tweakers, pues tromé, pues tenemos no suerte ¿Por qué los llaman roofies, hombre? Los deben llamar groundies ¿Por qué estás más probable que llegues en el suelo de en el techo? ¿Qué si Doug está en el techo? No, estoy aquí No, no tú, nuestra Doug Estoy aquí No puedo creer, lo hiciste Lo siento, pero no lo ocurre de nuevo Me prometa que no ocurre de nuevo No te preocupes, no lo estará Veo a que encontré en el bajo de la coche Oh, lo que es Una cámara Quiero ver Esto es lo que vamos a hacer Veremos a las pinturas una vez Y luego las boraremos para siempre Oh, snap No, no lo hará Ya no, no lo hará ¡Suscríbete!